¿Qué diferente se ve con el pelo corto Jennifer Lawrence? Insurgente es una película dirigida por Robert Schrenke y protagonizada por Shailene Woodley, Tio James, Miles Teller, Kate Wieslet, Ansel Elgort y Naomi Watts. Es la secuela de Divergente y es basada en el segundo libro de una novela para jóvenes adultos. Si no han visto Divergente les voy a explicar más o menos cómo está la cosa. En el futuro, una joven al descubrir que es diferente a los demás entra a un laberinto para salvar a su distrito del ataque a los hombres lobos en shorts con la ayuda de su novio mitad vampiro mitad campanita. Ah no, esa es mi fanficción. En realidad Divergente toma lugar en un futuro distópico donde la sociedad se divide en grupos o facciones dependiendo de sus habilidades y creencias. Se encuentran la cordialidad, la erudición, la verdad, la abnegación y la osadía. Pero hay quienes tienen todos los talentos para pertenecer a las cinco facciones. A estas personas se les llama Divergentes y son vistos como una amenaza para la paz y la organización que se tiene establecida. Los sucesos de Insurgentes son inmediatamente después de lo que aconteció en Divergente. Shailene interpreta a Triss, quien es una de estos Divergentes. Junto con Cuatro, sí, se llama Cuatro, bueno, se llama Toby, pero prefiere que le digan Cuatro. Se encuentran en los inicios de una guerra civil mientras escapan del personaje de Kate Wieslet, quien se encuentra al mando de la sociedad y quien realiza crueles experimentos con los Divergentes. ¿Qué me pareció la película? Me entretuvo. La primera película se me hizo aburrida, es algo lenta y la construcción de la historia se me hizo tedioso. En la secuela las cosas son más rápidas y hay más acción. Esto fue lo que logró que no me perdiera en las incongruencias del guión. Las secuencias de acción son bien dirigidas y tienen su toque de emoción. Los efectos especiales no son lo mejor que haya visto, pero son buenos y llamativos. La historia tiene sus partes que funcionan y sus partes que no. Hay situaciones muy predecibles y muy convenientes. Existen algunos subplots por ahí que se quedan estancados y parece que no son parte de la historia. Sobre todo aquellos con los personajes secundarios cuando se relacionan con los principales. De hecho existen personajes que parece que van a ser importantes, pero de repente desaparecen de la historia. Otro aspecto es que no hay un gran desarrollo en los personajes principales como el caso de Cuatro. No se percibe un avance en lo que vimos de él en la primera película. Quieren darle profundidad al personaje, pero se queda a medias. Miles Teller es algo desperdiciado. Me gustaría que su personaje tuviera más esencia y participara más en la película. Desde que vi Whiplash me he vuelto algo fan de este actor y creo que podría dar más en esta franquicia. Aunque bueno, prefiero verlo en otros proyectos más serios. La mayoría de las actuaciones se sienten algo distantes. No hay mucho que resaltar. A excepción de Shailene Woodley, quien se sumerge en su personaje y en las emociones de él. Le impregna una intensidad palpable llena de sentimientos y conflictos internos. Es quien guía la película y no deja que se trabe en algún lugar. Si soy sincero, esta entrega levantó mi curiosidad por ver una tercera parte. Lo cual podría considerarse el éxito de esta película. Mi calificación es un 7.3. Si eres fan del libro, te va a gustar. Y si no eres fan, posiblemente te va a entretener. ¿A ti qué te pareció esta película? Dime si te gustó o si no te gustó. Y ya que estás en eso, no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas mis nuevos reviews. Así como seguirme en Twitter, en arroba.giddelcine, donde solo te digo de películas, series y cosas geeks. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima función. Otro aspecto... No olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas mis nuevos reviews. Así como seguirme en Twitter, en arroba.giddelcine, donde solo te digo de películas, series y... ¡Horrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorror